Bueno, así como le va a llegar bastante dinero a Cobreloa nuevamente por Eduardo Vargas, cierto, esperemos de que por ahí pueda devolvérselo el dinero a Bayer Leverkusen por los dineros de Charles Arangui. Bastante complicado lo veo así, ahí seguramente esa situación no estaba prevista, pero va a haber que cumplir en definitiva para que podamos, cierto, aspirar a los dineros que nos van a llegar por las futuras ventas de, en este caso, Eduardo Vargas, cierto, y todos estamos esperando aquí por Alexis Sánchez y por qué no también nuevamente por Charles Arangui y ahí esperemos también que puedan vender al negro Junior Fernández porque necesitamos dinero, necesitamos hacer caja por donde pueda caernos dinero, cierto, y sería una excelente oportunidad para poder ir cancelando algunas deudas que tenemos. Habría que averiguar también sobre los dineros de este chico de Titi Liderma que se fue a Coquimbo, qué iba a pasar con los dineros de José Pablo Monreal, habría que averiguar eso también porque hay dinero dando vueltas por todos lados, pero no llega ni uno. Hay que estar bien atento ahí, cierto, para cuando tengamos algún dirigente, algún director, poder plantearle todas esas inquietudes por cada uno de los jugadores de Cobreloa que han sido transferidos. Sí, recordamos que Cobreloa le compró un porcentaje del pase a José Pablo Monreal, que era el goleador del equipo en el segundo semestre, y bueno, aparentemente sus dineros todavía están pendientes, se fue a Curicunío, al puntero, y bueno, vamos a ver qué pasa con esa plata. Lo de Titi Liderma, bueno, ya es un tema de larga data, se fue a Coquimbo Unido hace más de medio año, y bueno, todavía no pasa nada. Nuevamente ahí Cobreloa va a tener que gestionar, o si es que ya inició las gestiones, tratar de conseguir lo más rápido posible el pago de esos dineros que se le deuda. Bueno, José Pablo es uno de los jugadores que aportó realmente al equipo dentro de la temporada corta que alcanzó a estar José Pablo, muy buena onda con la hinchada, muy buena onda con nosotros, siempre dispuesto, la familia, el papá, viajaban en patota, eran los hinchas número uno ahí de Cobreloa apoyando a José Pablo, y también, no sé, un partido amistoso donde está en Curicunío, donde marcó también dos goles, entonces quiere decir que no solamente marcaban Cobreloa, era un jugador a tener el ojo ahí claro y ver las situaciones de por qué se fue también, porque esto no significaba que un cupo se liberara, podía ser la alternativa con Lucas Simón el día de hoy, donde justamente estamos escasos, donde más nos ha costado encontrar la pieza, digamos, puntal, importante junto con el arquero, quizás por ahí que acá se nos daba siempre la confianza, en Los Ángeles nos mostró partidazos, Lucas Simón llegó, partió con el pie derecho, marcó tres golazos, y ojalá que siga así en esa senda y también darle oportunidad a los más juveniles que ojalá se suelten y puedan marcar, Ignacio Jara es un jugador que sin ser un delantero, viene encarador, se mete entre medio, pero se atreve también a llegar al arco y también ha marcado ya, yo creo que por ahí Romero, que también lo tuvo en Antofagasta, perdió un penal, se creó varias oportunidades, yo creo que son unos de los jugadores que en las cadetes se aburrió y no marcar goles, también veamos que el esquema de fútbol, o sea, de estas llaves que se hacían antes con mejillones, donde se marcaban demasiadas diferencias, hoy día no es la misma, y esperemos que eso mismo le dé competencia y por lo mismo vaya generando nuevos canteranos ahí que llegan al primer equipo. Sí, bueno, y la cantera estuvo muy bien la semana pasada, justamente antes del viaje a la Serena, ya que en el último entrenamiento que hubo en Calama antes del viaje, el equipo reserva le metió 5 a 1 a los titulares, bueno, el doble de los titulares obviamente fue de Lucas Simón, pero ahí destacó mucho Bildan Alfaro, Sebastián Romero, José Luis Silva, Pablo Parra, Gonzalo Pérez, Matías Fernández, jugadores que en su gran mayoría son formados de Cobreloa y que, bueno, hasta este minuto, en estos pocos partidos que José Solantay ha tenido la oportunidad de verlos, no habían sido tenido o no habían recibido muchos minutos, ya sea en el partido oficial único como en los dos partidos amistosos, así que sería quizá la oportunidad contra el Unión de la Caleta de ver, al menos en el segundo tiempo, a dos o tres de ellos, ya que en los entrenamientos ya no es primera vez que el equipo reserva le sobrepasa futbolísticamente y en el marcador al equipo titular y la semana pasada fue mucho más expresivo, un 5 a 1, no fue un resultado peleado, o sea, prácticamente le pasaron por encima a los titulares y eso determinó que José Solantay determinara que Bandiño y Michael Contreras, que no habían hecho un mal partido, no habían hecho un mal debut y habían jugado bien contra Iquique, digamos, viajaran a la Serena pero considerados como suplentes, ya que era la oportunidad para Sebastián Romero y para otro jugador más del equipo reserva de poder entrar en la titularidad en la Serena contra el equipo local. Sí, recordemos que Bandiño también nos tuvo un buen aprocho ahí en Los Ángeles, donde inclusive fue criticado por el mismo capitán del equipo, Arturo Sangüesa, que lo llamó a terreno ahí porque hubo una jugada donde se enredó justamente con Vildán Alfaro, que si bien corrió harto, fue justamente eso, no hizo más aporte que correr, porque la verdad es que sabría mucho por la banda, pero en algún momento se chocaba mucho con... ¿cómo se llama? con... que viene de Calera, o sea, de Copiapó, Pávez, Pávez, Exactamente. ¿Tiene memoria corta, Copiapó? Sí, no, estaba pensando... No, estaba bien, estaba bien, muchas cervezas pasadas por ahí. No, pero Bandiño fue titular o se ganó la titularidad en ese partido el día anterior, no estaba considerado para ser titular, así que ojo con eso también. Ahora, lo que aparentemente, por lo que se decía en Calama, antes del partido contra la Serena, que finalmente se postergó, era que Corloa iba a jugar de alguna forma diferente de visita en comparación a cómo se había hecho, por ejemplo, contra Iquique en Calama. Así que ahora que se juega en Calama contra el colista, yo espero que, no sé, José Solantay probablemente disponga con jugar con dos centrales, no creo que Unión de la Calera se vuelque en ataque en Calama, al contrario, yo creo que van a meter 10 jugadores atrás para tratar de aguantar el 0-0 todo el partido. Así que vamos a ver con qué sistema José Solantay encara este partido contra el colista, contra el equipo más débil de la categoría. Me imagino que va a ser un 3-4-3 posiblemente, o un 4-3-3, pero con dos laterales que suban mucho. Vamos a ver qué sistema táctico adopta José Solantay. Bueno, me imagino que ya sumó minutos cierto Walter Gómez, pasaría a ser el último hombre y jugaría con dos stoppers que vendrían a ser los canteranos de Cobreloa, ¿cierto? Y con dos laterales volantes que se van a proyectar mucho, que esperemos que le rindan frutos como lo inventó, ¿cierto? En el año 92 cuando puso a Miranda y a Cornejo, ¿cierto? Si no me equivoco, en su momento. Así que esperemos que pueda inventar dos nuevos nombres ahí como laterales volantes que nos permitan por fin afianzarnos ahí en defensa y también consolidarnos también en ataque con esta estrategia que tiene José Solantay. De hecho, uno de ellos, Sebastián Romero, lo está ocupando como lateral derecho, así que es una apuesta. En el partido de Antofagasta lo halabó mucho José Solantay a Romero, así que vamos a esperar qué planteamiento va a ser el domingo y hay que ver la nueva estrategia que... Es que se puede esperar cualquier cosa de José Solantay. De hecho, nosotros le consultamos acá los cambios de posiciones y él mismo nos decía que los jugadores tienen que ser polifuncionarios. Me gustaría ver, por ejemplo, a Fernando Cornejo por la derecha, quizás al mismo Sebastián Romero por el lado izquierdo, quizás a Matías Fernández entrando en el segundo tiempo, un jugador muy talentoso. Gonzalo Pérez, que es un volante mixto, más bien de corte defensivo, pero un muy buen jugador. No sé, vamos a ver qué decide el técnico. Pero confío en que va a ser un triunfo contra Unión Lacaleta Alcolista. Debía ser un triunfo, ¿cierto? No debiéramos tener mayores dificultades. Ahora sí, decían que por ahí, de que Calera se va a ir a refugiar, ¿cierto? Ya tomando en consideración de que en este campeonato no va a haber descenso, ¿qué es lo que pierde Calera, cierto? Con ir a refugiarse a Calama. Creo que va a salir a jugar. No nos va a ir a buscar, ¿cierto? Todo el momento, pero no creo tampoco que se vaya a refugiar tomando en cuenta de que no va a haber descenso y que da absolutamente lo mismo ser el último en la tabla de posiciones. Así que por ahí estaba viendo esa posibilidad de que tal vez Cobreloa sí pueda encontrar los espacios este día domingo y que nos va a dar una alegría tremenda a todos los hinchas de Cobreloa en esta fecha ya número 3. Cobreloa tiene un partido menos, ¿cierto? Seguimos bastante abajo en la tabla de posiciones, pero ganando el día domingo, ¿cierto? Ganando también ese partido pendiente que tenemos con Santiago Mónin en calidad local y en lo posible poder sumar también el partido pendiente con la Serena. Ya Cobreloa ya estaría ahí accediendo a la medianía de la tabla de posiciones. Así que es de esperar de que se comiencen a dar los resultados de una vez por todas. Tenemos más información, ¿cierto? Ahí la escuela de Cobreloa, ¿cierto? De la Serena me parece que se consagró campeón en un torneo amistoso ya en la ciudad de Mendoza. Lo estuvimos viendo por las redes sociales. Justamente la escuela de fútbol sub-9 de Cobreloa viaja invitado, ¿cierto? A un torneo internacional en la ciudad de Mendoza y logra consagrarse campeón trayéndose la copa a nuestro país. Así que es bastante meritorio, bastante destacable y esperemos de que pueda recibir algún tipo de apoyo desde Calama, ¿cierto? o desde Santiago para que muchos de esos niños puedan ir a probarse y por qué no continuar con una carrera más seria, ¿cierto? En las cadetes de Cobreloa. Efectivamente, Jaime, bueno, tal como yo cubrí los partidos de cadetes el año pasado se ven buenas figuras. Hay que... Hay varios diamantes en bruto, así que... Bueno, este año también voy a seguir con esa labor. Así que hay que tenerle fe a los niños, hay que apoyarlos, hay que acompañarlos y... No sé, que la dirigencia se sienta más apoyado con ellos. Así que... Hay que tener fe. Ya el campeonato comienza en marzo, así que ahí vamos a estar cubriendo a los chicos de la calle. Bueno, y no solamente eso, felicitar, porque muchas veces también fueron nominados a lo que es la selección... La subquince. La subquince. Por ahí otra edición también, entiendo. Y nos llega también otra información que... Que sería como primicia, la verdad es que viene ahí... Viene escondida. Que Cobreloa volvería con el fútbol femenino, que a partir del próximo año sería obligatorio. Entonces, encomendable... O sea, no encomendable, sino que felicitaciones si es así, ojalá cobrar esta información. Pero tenemos aquí buena fuente que en realidad hace rato nos preguntaba y estaba inquieto por ahí, también pidiéndonos varios contactos. Pero sí, la confirmación es que Cobreloa habría, o tendría el día de hoy, fútbol femenino para afrontar esta temporada en la zona norte. Bueno, buenísimo, buenísimo. Así es que... Bueno, por esa parte, felicitar. Ojalá confirmar esa información. Eso sí, porque la tenemos ahí bien... Bien por... Digamos, por no oficial la información, porque sabemos que Cobreloa ya no daba mucha información. Sabíamos también que la página web de Cobreloa estaba abajo. Entiendo que hasta el día de hoy sigue abajo, cuando inclusive se mencionaba ahí una cuenta regresiva. Es lamentable eso, porque genera expectativas donde toda la gente espera que haya un cambio, que haya un cambio en las comunicaciones, lo que quiere el hincha. Entonces, sigue abajo la página. Así es que... Lamentable trabajar en eso, porque eran unos puntos bajos que ha tenido esta nueva dirigencia, que si bien por ahí hay trabajo de muchos, no sé, por ahí se ha salvado valor el trabajo que hacen varios directivos, pero como siempre ha sido, trabajan unos pocos y otros que quizás se dieron los laborales, que llegaron con grandes bombos y platillos a dirigir, pero no han hecho. ¿Por qué nueva directiva? Yo creo que no hay nueva directiva, yo creo que ya la mitad de estos 16 o 15 dirigentes, ya no sabemos cuántos son, ya llevan casi 3 años, o más de 3 años en algunos casos, y otros ya llevan más de un año, entonces yo creo que hablar de nueva directiva, no sé, la actual directiva, que ya lleva la mitad de sus integrantes más de un año, y la otra mitad 3 años. Tienes toda la razón, Jaime. La mitad aparece y la otra mitad